No sé lo que va a pasar, pero yo no quiero amar Y es que usted me pone mal, me pone mal Estoy a punto de estallar, que no puedo controlar Es que usted me pone mal, me pone mal Es como una trampa, no puedo escapar No te voy a perdonar, te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar, estás en la última vez El amor es como el tuyo, no vuelvo a costarte un beso Porque se me perderé Porque se me perderé ¿Qué has hecho de mí? Yo sé que no te importa mi dolor No soy nada sin ti Soy como una moneda sin valor Tal vez darte tanto, tanto es amarte tanto Este fue mi pecado No soy nada sin ti